Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video de GTA V Online Aquí estamos de vuelta con suscriptores Como estáis bien suscriptores Ah, vale, ahí están Bueno chicos, aquí de vuelta en una carrerita Y parece que los suscriptores tienen como complicaciones para subir, ¿no? Tengo un tío aquí detrás pegado Que parece que viene bastante embalado Compañero, tranquilito, ¿eh? Tranquilito, aquí hay poco espacio Y no te va a servir de mucho adelantarme Así que tranquilito, por favor, tranquilitos Vale, hay que darse la media vuelta Nosotros saltamos por ahí en plan como si hubiera un mañana, ¿sabes? Pero hay que darse la vuelta Vale, ojo porque ahora nos vamos a encontrar todo el mundo de cara ¿Vale? Vale Ojo que me gana el tío ese, ¿eh? No puede ser, vamos, venga, venga, venga Hay que coger al tío ese, chicos, hay que coger al tío ese ya Vamos, vamos, verás esto, verás este salto, chaval Verás este salto, compañero Madre mía, madre mía Madre mía, espérate que llego Espérate que llego, espérate que llego, espérate que llego Espérate que épico, épico, no hay más Épico, épico O sea, épico En menos de un minuto ha ocurrido todo esto Bueno, venga, pues vamos con la revancha Porque queda primero muy fácilmente Así que vamos con otra Vale, chicos, pues ya estamos aquí de vuelta Como estáis viendo La verdad es que antes lo he hecho la primera Espérate, no, 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 no Madre mía, tío, vaya ensalada de motos Bueno, en caso, antes lo he hecho la primera Y, o sea, no sé ni cómo lo he hecho Y es que cuando ha terminado la carrera Tiene que esperar, yo qué sé, 10 minutos A que los suscriptores se lo pasaran Han tardado un montón Y también no sé cómo lo he hecho tan bien, tío Ojo, cuidado que te caes Uy, casi lo tiro, tío Vale, compañero, aquí hay que frenar, eh No te digo más Aquí hay que frenar, vale El tío se lo va a pegar, lo sabía Vale, bien, chicos, mira Como lo haga la primera O sea, como yo lo haga la primera Yo ya me despido, eh O sea, vale, espérate Cuidado Vale, no me dejan pasar, tío Ahora, ahora, ahora Ojo porque ahora vienen todos subiendo Ay, Dios mío, ay, Dios mío Dios, me cago en todo, tío Es que encima yo soy tonto Encima me voy para el tío, ¿sabes? En vez de quitarme yo me... Me cago en todo, chaval Bueno, venga, vamos, vamos Vamos que mira Como lo consiga la primera, chaval Ojo, vale Casi me come ese tío Venga, venga A la primera, eh, tío A la primera Como lo consiga la primera Va a ser muy ético Va a ser... ¡No, me empujes, tío! Que igual rindonguillo Me he comido todo el edificio, tío Se ha escuchado como cráneos rotos A ver, soy como en plan... En plan como el solido de un cráneo roto Me dice, Tony ¿Has escuchado alguna vez un cráneo rompiendose? Pues, ¿no? Pero a mí me esquivo a ese hombre, chaval Vale, va, chicos Va, a un tío que ya ha terminado No paro de comerme a la gente, tío O sea, no paro de comérmela con patatas A ver, yo... Yo creo que cuando me dejen hacerlo una vez Lo consigo, tío Simplemente una vez Sin que nadie se me ponga en medio Vale, ojo, le pillo el rebufo a este señor ¡Vamos! ¡Vamos! Ojo, pero ¿qué cojones me estás contando, tío? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado? ¿Con qué me he chocado? Si no había nadie ahí delante de mí, tío Maldito bug de GTA V, chaval Vale, yo creo que tampoco hay que llevar tanta velocidad Porque como lleve mucha velocidad Como que te la pegas contra algo invisible O eso creo yo ¡Ojo! Demasiadas motos ¡Dios! ¡Dios! ¡Ostras! No sé ni cómo he saltado, tío Vale, no, no, voy fatal, voy fatal, voy fatal Voy a... Vale, ya entiendo O sea, yo es que creo Que la primera vez tuve un montón de suerte, tío Lo hice la primera Y ahora realmente estoy viendo la complicación de esto, tío Es difícil, en realidad, eh Ojo que me la pego Vale, vale, vale Es que vamos a este señor Ahí está Vamos Vale, vale, hacemos el caballito para pillar velocidad Venga, venga, venga Se me va a poner en medio Se me va a poner en medio Se me va a poner en medio Vale, no se me pone ¡Vamos! Ahora sí Y ahora inclinamos la moto para allá Inclinamos la moto para allá Ahí está Madre mía, que bien Lo hemos hecho perfecto, tío Lo hemos hecho perfecto Esa inclinación de moto hacia la izquierda Ha hecho que lleguemos a la meta, tío Increíble Bueno, chicos Pues espero que veáis esta carrita La verdad es que es bastante corta Pero mola un huevo ese pedazo de salto Así que nada, pues ya veis Dejadme el like y favorito si ha molado Suscríbete al canal si no lo estáis Y nos vemos en la próxima Adiós Chau Chau